En los videotutoriales 1 y 2 vimos los inversores y en el videotutorial número 2 también vimos los inversores triestado, o sea que tenían una patilla de control que hacía que pudiéramos desconectar el estado de la salida del elemento al que iba, por colocarlo en el estado de alta impedancia. Bien, ya es hora de estudiar algunas puertas básicas que junto con el invenor nos permiten hacer cualquier función lógica. Bien, en este videotutorial vamos a centrarnos en el estudio de dos puertas. La puerta OR, que la tenéis aquí, el símbolo es este, y vamos a ver un poco en el logisim como se trata. La puerta, el tamaño de la puerta, esto es el símbolo, grande, pequeño o muy grande, vamos a poner ancho. Número de entradas, vamos a empezar por 2, porque queremos hacerlo simple. La etiqueta no hace falta colocarla, esto sería la fuente del etiquetado, tampoco. Y si queremos negar la de arriba o la de abajo, en este caso vamos a dejarlas reales. Bien, vamos a ver la teoría un poco en la tabla de la verdad de la puerta OR, con la presentación. Vamos a seguir la presentación en la diapositiva 2. Bien, en la parte izquierda, como veis, tenéis el símbolo de la puerta OR y tenéis los niveles con los que podemos trabajar. En la parte de la derecha tenéis la tabla de la verdad, que ahora comentaremos, y en la parte central tenéis el integrado físico en sí, el de la tecnología TTL, que es el 7432. Como veis, en lugar de tener 6, y en el caso de los inversores, en este caso, por número de patillas del integrado, solamente caben 4 puertas, 4 puertas OR. Bien, empezamos con la tabla de la verdad. Si os fijáis, en la tabla de la verdad, la función de salida de esta puerta solamente es 0 cuando ambas entradas son 0. Y en el resto de casos es 1. Podemos decir que la patilla de salida de la puerta OR será un 1 si al menos una de las entradas tiene un 1. Aquí tenéis un símbolo alternativo, con más información, porque mayor o igual que 1 te está diciendo que si alguna de las entradas es 1, o las dos, la función de salida es 1. Bien, vamos a verlo en el logisip. Colocamos, como siempre, dos patillas de entrada. Las vamos a hacer normales, no triestado. Y aquí colocamos otro. Y este también lo ponemos normal. Ahora cogemos un testigo, para ver el nivel lógico, lo ponemos en binario, lo único que hay que cambiar es la orientación, o este, y lo conectamos. Bien, vamos a cambiarle el valor aquí, y vamos a recorrer la tabla de la verdad. Hemos dicho que si hay algún 1 en cualquiera de las entradas, aparecerá un 1 en la salida. Y solamente en el caso de que haya dos ceros, aparecerá un 0. Este es el caso de los dos ceros. Ahora, si ponemos... Vamos a etiquetar. Esto conviene hacerlo. Vamos a poner aquí la variable B. Y la vamos a colocar en el norte. Y aquí, bueno, en el norte, mejor en el oeste. Y aquí vamos a colocar la variable A. Y la vamos a colocar también al oeste. Bien. Y ahora vamos a ir cambiando los valores. Si colocamos a 1 la A, fijaros que la salida aparece en 1. Si colocamos en 1 la B, manteniéndola en 0, también es 1. Y si colocamos a 2 en 1, es 1. Es decir, que hemos comprobado que solamente en el caso de 0, 0, la puerta OR saca de salida un 0. Bien. Podemos aprovecharnos de este circuito. Vamos a seleccionar con el ratón el que hemos construido. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo. De esa forma trabajaremos menos. Ya tenemos todos los pins en su sitio, con sus etiquetas. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la puerta. La otra puerta lógica básica que hemos comentado era la puerta AND. Por defecto aparece con 5. Le vamos a dar 2. Le vamos a dar que el tamaño sea el ancho. Me debía un poco. Ahí. Está bien. Y ahora vamos a comprobar la tabla de la verdad de la puerta AND. Vamos a la presentación. Bien. Aquí tenéis todos los valores lógicos. Y aquí tenemos la tabla de la verdad. La tabla de la verdad nos está indicando que solamente en el caso de que las dos patillas de entrada tengan nivel alto, nivel 1, la salida es 1. En el resto de casos es 0. Es decir, podemos decir que con cualquier 0 en la entrada la salida es 0. Aquí tenéis el símbolo alternativo. Aquí el que vamos a utilizar nosotros. Y en el centro tenéis el integrado de la tecnología TTL que es el 7408. Bien. Volvemos al logisim. Y vamos a comprobar la tabla de verdad. Hemos comentado que solamente en el caso de que las dos sean 1, vamos a colocar ese caso, la salida es 1. Como veis. En el caso de que coloquemos alguna de las patillas en 0, por ejemplo, la A en 0, la salida es 0. O la B en 0, la salida es 0. O ambas a 0, la salida es 0. Es decir, que es justo... Este es el comportamiento. Solamente cuando las dos sean 1, la salida será 1. Como veis, muy sencillo. Vamos a continuar con la presentación. Y vamos a ver algunos conceptos que, aunque ya hemos trabajado con ellos, vamos a definirlos para centrar un poco los conceptos. Las definiciones. Variable lógica. ¿Qué es una variable lógica? Pues es aquella que puede tomar dos valores. 0 o 1. Es decir, que estamos utilizando el sistema binario. Que ya conocemos del primer tema. ¿Cómo podemos identificar cada uno de los estados? Bien. Pues de varias formas. Veréis catálogos en los que en lugar de colocar 0 y 1 en las tablas de la verdad, pues coloca las letras H y L. L viene del inglés low, bajo. Y H viene del inglés high, alto. Y también en algunos casos, también podréis ver tablas de la verdad con el verdadero, generalmente asignado al 1. Y el falso, la letra F, asignado al 0. Generalmente las variables lógicas, las que pueden cambiar de estado, en las entradas se designan por letras minúsculas. Empezamos con la A, B, C y así sucesivamente. Después las operaciones. Las operaciones, las tres básicas que ya hemos explicado, son la función de negación o complementación, que es el NOT, aunque ahí vengan OR es NOT, hay un error ahí. Es A negada. La suma, OR, lógica, la suma lógica, representada con una OR, y cuya realización la conseguimos con las puertas OR que hemos visto. Y el producto lógico, o AN en inglés, y que lo realizan las puertas lógicas AN. Que también hemos visto. Y función lógica es cualquier expresión en la que intervengan unas variables y que esas variables estén interrelacionadas entre sí por operaciones lógicas. Es decir, por la operación de suma lógica, por la operación de negación o complementación, y por la operación de producto lógico o AN. Bien, hay una serie de propiedades de estas expresiones lógicas que se basan en lo que se llama álgebra de Boole. Boole es la persona que ideó esta álgebra para poder trabajar con estas funciones lógicas. Y partimos de una serie de postulados o propiedades que se suponen verdaderas y que no necesitan demostración porque son los postulados con los que partimos, aunque vamos a ver que son lógicos y razonables. Y después, a partir de esas propiedades o postulados, se crean una serie de teoremas que nos permiten trabajar con este tipo de lógica. No asustaros por la palabra álgebra porque las propiedades matemáticas son muy sencillas y como veréis las vamos a comprobar de una manera relativamente fácil. La primera propiedad o el primer postulado que vamos a ver es la propiedad conmutativa. ¿Y eso qué significa? Significa que nos da lo mismo como coloquemos las entradas, el orden en el que coloquemos las entradas. Podemos colocar A arriba, A abajo o B arriba, B abajo y el resultado de la función no va a cambiar tanto si utilizamos puertas OR como si utilizamos puertas I. Lo vamos a comprobar muy fácil. Estamos aquí. Bien, aquí tenemos la variable A abajo y la variable B arriba. Si os fijáis, en 0, 0 da lo mismo invertir las patillas porque el resultado sería el mismo ya que los niveles son iguales. Si colocamos el 1 en la A, en la combinación 0, 1, la salida es 1. Y si lo invertimos, es decir, si la A lo pusiéramos arriba, el resultado sería este. Y como veis no cambia. Y en el caso de tener las dos patillas en 1, pues tampoco interviene para nada el cambio de las variables arriba o abajo porque el resultado siempre es 1. Es decir, si las dos variables son iguales, el resultado es 0, independientemente de cómo las situemos. Si colocamos 2, 0, 0, 0, arriba o abajo, el resultado es 0. Si son 2, 1, también el resultado es el mismo. Si intercambiamos las patillas porque siempre va a dar 1. Y en el caso de 0, 1 o de 1, 0, que es cuando intercambiamos los niveles, como veis siempre da 1. ¿Qué sucede en la puerta ahí? Pues algo muy parecido. Si tenemos las dos patillas iguales, que intercambiándolas no va a cambiar la cosa, el resultado va a ser el mismo. Si ponemos 2, 0, también el resultado va a ser el mismo. Y ahora, si ponemos 0, 1 o si ponemos 1, 0, el resultado también es 0, siempre el mismo. Es decir, que podemos intercambiar las patillas de entrada y el resultado de la salida va a ser exactamente el mismo. Eso hay otra manera de verlo, que a lo mejor nos resulta más sencilla, que es ver la tabla de la verdad. Si aquí vemos la tabla de la verdad, podéis comprobar que tenemos los tres casos. Tenemos el caso de este, 0, 0, que si intercambiamos las dos patillas, es decir, si intercambiamos estas dos, la A por la B, pues el resultado siempre es el mismo, porque tenemos la misma combinación. Aquí en 1, 1 igual, daría lo mismo intercambiar. Y si os fijáis en los cambios en los que hay cambio en las entradas, pasamos de 0 a 1, a 1, 0, el resultado es el mismo. Es decir, que hemos comprobado que intercambiando A y B, es decir, pasando a la izquierda y B a la derecha, el resultado es el mismo. Podemos hacer lo mismo en las puertas, la puerta OR. En la puerta OR, como veis, tenemos que cuando son los niveles iguales, 0, 0, es indiferente como lo situemos, siempre va a dar 0. Cuando tengamos los dos iguales a 1, es indiferente, siempre va a dar 1. Y cuando intercambiamos A y B, que en este caso sí que cambian los niveles, fijaros que la salida siempre es 1. Luego la propiedad conmutativa se cumple de todas, todas. Vamos a ver otra propiedad, o otro postulado. La existencia de elementos neutros. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que A, si colocamos un cierto nivel en una de las patillas, la salida va a corresponder con el nivel de la otra patilla. Fácil. ¿Por qué? El aportador, ¿cuál es el elemento neutro? El 0. Porque si sumamos A más 0, dependerá del nivel de A. Si A tiene 0, la salida será 0. 0 más 0, 0. Si A es 1, la salida será 1. Porque 1 más 0 es 1. ¿Qué elemento neutro tenemos en la puerta AN? En la puerta AN el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos A por 1, dependerá del estado de A y así obtendremos la salida. Si A es 0, 0 por 1, 0. O sea, la misma salida. Si A es 1, 1 por 1, 1. La salida es 1. Es decir, que la salida sigue a la entrada. Esto nos permite, vamos a parar un poquitín aquí, esto nos permite hacer lo que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a máscaras IP de elementos de red, nos permite enmascarar una serie de bits y dejar pasar otros. Vamos a comprobarlo con la puerta AN. Vamos a despejar un poco este elemento. Vamos a seleccionar todo y vamos a subirlo un poco para arriba. Y vamos a ver como podemos enmascarar una serie de bits y dejar pasar otros. Para eso vamos a utilizar la posibilidad de hacer el ancho de bit de esta puerta de mayor número. Y tendremos que cambiar, consecuentemente, eso lo hemos visto ya en un videotutorial anterior, tenemos que cambiar, consecuentemente, los pines de entrada, en lugar de anchura 1, pues en anchura 8. Aquí fijaros que tenemos dos variables, pero que van a tener, en este caso, van a ser múltiples, vamos a tener 8 bits en B y 8 bits en A. Ahora imaginaros que queremos dejar pasar a la salida solamente los 4 bits de menos peso de A. Y vamos a etiquetar esto como máscara. Es decir, ¿qué máscara tendremos que utilizar en el dato superior para conseguir eso? Para conseguir que dejemos pasar los bits de menos peso, por ejemplo, vamos a poner un dato, vamos a poner, por ejemplo, el 9 y aquí vamos a poner la E, el 9. Y vamos a investigar a ver qué máscara deberíamos colocar en la parte superior para que en la salida aparecieran solamente los bits de menos peso de A. Evidentemente, para enmascarar, hemos dicho que el nivel, el elemento neutro en la puerta A es el 1. Es decir, que para dejar pasar el estado de los bits de menos peso, deberíamos colocar todos unos en los bits de menos peso de la máscara. Y todos ceros en el resto de bits para machacar, por decirlo así, los bits de más peso. ¿Con qué valor lo machacamos? Con cero. Fijaros que en la salida tenemos los 4 bits de menos peso que tenga A. Fijaros que si yo cambio aparecen reflejados esos bits en la salida. Y sin embargo, haga lo que haga con los bits de A superiores, siempre tengo todos ceros. Aunque pusiera todos unos en los bits superiores, como estoy enmascarando, estoy colocando aquí la máscara en todos ceros, resultará que esos están machacados. La tabla de verdad nos dice que con cualquier cero en una de las patillas de la puerta A, la salida es cero. Vamos a hacer lo mismo con la puerta OR. Vamos a coger, podemos coger todo el circuito para aprovechar los pines de entrada. Vamos a copiarlo. Lo pegamos y vamos a hacer lo mismo, pero con puertas OR. Quitamos esto y ponemos una puerta OR. Tendremos que poner, evidentemente, ajustar los valores a nuestras necesidades. Tendremos que poner ancho. Aquí tenemos que poner 8. Y creo que ya lo tenemos. Y podemos poner esa puerta OR ahí. Bien, vamos a ver ahora la máscara, cómo tenemos que situarla para hacer lo mismo que antes. Es decir, para dejar pasar los 4 bits de menos peso. Queremos pasar, por ejemplo, el dato A. El 1, 0, 1, 0. Evidentemente, lo que tendremos que hacer es colocar ceros en la máscara. ¿Por qué? Porque sabemos que la puerta OR de entrada lo que hace es el elemento neutro es el 0. De forma que el valor que importa, en este caso, que convenimos 0 con algo, es ese algo. Es la variable A. Y en el caso de que queramos enmascarar el resto de bits, deberíamos colocar unos. ¿Por qué? Porque con cualquier 1 en una de las entradas dijimos que la salida es 1. Es fija. Hagamos lo que hagamos con los bits de más peso en A. Ahora, fijaros que la salida no cambia. Solamente cambiará cuando cambiemos algún bit en la zona en la que tenemos la máscara en 0. Es decir, en el caso de las puertas AND, la máscara, los bits que queremos dejar pasar, los dejaremos pasar por colocando un 1 en la máscara. Y en el caso de la puerta OR, colocando ceros. En el caso de la puerta AND, el resto de bits estarán enmascarados, estarán fijos a 0. Y en el caso de la puerta OR, estarán fijos a 1. Porque el 0 fija el valor en la salida en las puertas AND, y el 1 fija el valor en la salida a 1 en las puertas OR. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo dejaríamos pasar un solo bit. Y cómo lo extraeríamos con un elemento que tiene el logisim y que podemos ver efectivamente su utilización. Imaginaos que queremos hacer una máscara de forma que queramos ver a la salida únicamente el estado del bit de más peso del registro A, o de la entrada A. Bien, hemos visto que tendríamos que hacer, colocar una máscara que tuviera un 1 en el bit de más peso y el resto de bits fuera 0. Fijaros que aquí, en el caso de que cambie el estado de los otros bits, no va a suceder nada y solamente va a cambiar cuando cambie el bit de más peso del registro A. Bien, ¿cómo podemos separar este bus de 8 líneas y solamente obtener el estado real del bit de más peso de A? Bien, pues tenemos un elemento que es el separador y vamos a ver cómo funciona. En el separador lo que nos permite es extraer de un bus, que tiene varias líneas, una línea o varias líneas. En este caso nos interesa solamente una línea. Entonces lo que vamos a hacer es colocar que como bit de entrada vamos a tener 8 y como bit de, como fanout, o sea, como lo vamos a separar en exactamente 8. De forma que el símbolo que nos aparece, aparece de esta forma. Vamos a situarlo con orientación hacia el norte, para poder conectarlo fácilmente. Y ahora vamos a ver cómo se distribuye las señales. Lo fijamos aquí y lo conectamos aquí. Fijaros que tal como está, situado, va en el mismo orden que tenemos en la salida. Es decir, el de más peso, que es el 1, aparecerá aquí con un cablecito en verde claro y el resto aparecerán en verde oscuro. Esto se permite conectar a un virtualizador. Vamos a hacerlo. Vamos a poner la orientación oeste y podemos extraer información de un bus hacia un pin individual. En este caso, el 1. Vamos a bajar un poco esto. Vale. Fijaros que en el momento que yo cambie el estado de este bit, aparecerá reflejado en lo que nos interesa. Y en el resto de bits no cambia ninguno de los estados de salida. De esa forma hemos obtenido el estado real del bit de más peso de este registro o elemento que nos proporciona 8 bits. ¿Por qué? Porque hemos enmascarado el resto de bits que no nos interesa. Vamos a hacer algo parecido con la puerta OR y ahora vamos a utilizar el mismo elemento que hemos visto, el separador, pero lo vamos a ver en horizontal. Cuando la orientación en lugar de ser norte es, por ejemplo, este. Si lo conectamos al bus de 8, vamos a enmascarar esto y vamos a enmascarar, pues justo para que sea fácil, lo vamos a hacer con el bit de menos peso. Es decir, vamos a colocar aquí, perdón, aquí vamos a colocar, para colocar la máscara, todo unos y vamos a dejar un 0 solamente en el bit de menos peso. Esto lo podemos dejar como está, da igual, es un dato, y lo único que cambiará será este bit. Si os fijáis, aquí en este caso no queda muy bien o no queda como estamos acostumbrados, porque cuando yo coloco un 0 en el bit de menos peso, ese 0 aparece en la parte superior. Cuando lo normal es verlo, el de menos peso verlo en la parte inferior. ¿Tiene solución esto? Pues sí que tiene solución. Esto aparecería así en la parte inferior si la orientación fuera oeste. Vamos a poner, ahí, perdón. Vamos a moverlo. Y vamos a conectarlo. No, aquí hubiera un error. Vamos atrás. Podemos deshacer o con control Z o con... Y vamos a hacer físicamente, no vamos a calentar la cabeza. Vamos a coger este elemento y vamos a decirle exactamente como queremos que aparezcan los diferentes bits separados del bus común. Aquí el 0 aparece arriba, ¿vale? Y el 7 aparece abajo. Pero podemos intercambiar los resultados. Es decir, el 7 puede aparecer aquí, abajo. El 6 aparecerá aquí. El 5 puede aparecer aquí. El 4 puede aparecer aquí. El 3 aquí. El 2 aquí. Podemos ponerlo por orden, evidentemente. Es más sencillo. Y entonces, en el caso de intercambiar, fijaros que ahora ya aparece el bit en el sitio que nosotros queremos. Lo cogeríamos de la parte inferior. Evidentemente, eso siempre es teniendo en cuenta cómo colocamos los bits. Y en qué orientación está el separador. Bien, cogemos el bit que nos interesa. Fijaros que ahora está abajo. Y le ponemos un... Volvemos a girar esto hacia el oeste. Ahí está. Y ahora mismo tendríamos en este señalizador binario, tendríamos el estado real del bit de menos peso de A. ¿Lo veis? Bien. Con esto, hemos visto las puertas I y las puertas O. Junto con los inversores, podemos hacer cualquier función. Hemos visto también algunas de las proposiciones o postulados de esta álgebra de Bull. En el siguiente videotutorial continuaremos con estos postulados para fijarlos. Hasta la próxima.